Don Goya es un viejo hablador Que nadie controla Te saca los trapos al sol Que la lengua te explica que no te perdona Don Goya es un viejo hablador Sepa usted Me dio bochinchevo Te saca los trapos al sol Mega condenado Eso digo yo viene Saluditos, saluditos Mis amigos, hola, hola Pepsi, hola, óyeme Casi, casi sin programa En el día de hoy, Don Goya Quien les habla a usted, mire, miércoles 24 de febrero Pero usted sabe una cosa Que cuando yo llego tarde Es porque el bochinche está Pero mire, encendió, encendió Señoras y señores, escúcheme bien Este quien les habla, Don Goya Óyeme, Rocky The Kid ha rompido el silencio O lo ha roto o lo que sea Como sea que usted lo diga, condenado Óyeme, y se ha desahogado con el molusco Con ese condenado también Óyeme, y ha hablado de Cobo Santa Rosa La Coma y mire Y hasta de Alexandra Lugaro Lo que usted y yo no sabíamos Rocky The Kid, ¿verdad? Que no había hablado con ningún medio Lo acaba de decir Y yo tengo aquí para todos ustedes Más otros bochinche Que usted sabe que yo siempre traigo aquí Usted sabe que el hombre propone Y Dios dispone Casi, casi sin programa Pero sabe una cosa Usted no se preocupe, ¿sabes? Porque yo aquí lunes, miércoles y vienes A las 8 de la noche Y si no es a las 8 8 y media Y sabrá Dios si a las 4 Óyeme El bochinche a usted no le falta Así que usted confíe en mí Que tiene aquí un bochinchero Para servirle Pero es importante Que si usted confía en mí Tiene que suscribirse a este canal A ojo cerrado Olvídese de eso Ah, que el bochinche Usted ya lo sabe Olvídese de eso Condenado Eso resuelve usted después Escucha el bochinche Un verdadero bochinchero Escucha el bochinche Dos y tres veces Mi página oficial Señores y señores Facebook Ah, Don Goyo Oficial Por ahí es que yo Mire, todos los bochinches Me los saco del sistema Antes de llegar aquí Vamos a los que vinimos Coño Porque estoy que tarde Don Goyo Vamos a los que vinimos Coño Óyeme, no me ajoren No me ajoren No me ajoren Que hoy vengo con sorteo Para que lo sepa Vengo con un sorteito por ahí La camisa Ponme ahí la camisa Que la camisa se va Ponme ahí la camisa Mire, esa camisita La voy a estar regalando hoy Hoy se ve esta camisita Así que ya usted sabe Póngaseme las pilas Y quédese por ahí O sea, que ponga el pocón A hacer Óyeme Pero usted puede creer Esta poca vergüenza ¿Ah? Ah, usted no lo sabía Eso que usted ve ahí ¿Qué son? Ponme la foto más grande Condéna Porque eso no se ve Mire, eso ahí, señores Usted no sabía De esa poca vergüenza Ah, pues no se preocupe Que yo le voy a explicar Señoras y señores Allá en Morovi Ah, la carretera Del sector La Alianza Mire para allá Qué casualidad Sector La Alianza Ahí en la calle Girasol Del barrio Barraona Ah, o Barraona Allá en Morovi Señoras y señores Un ciudadano Ah, caminando por la calle Se tropieza con unas vacunas Del COVID Pero usted puede creer En qué país Es el que nosotros vivimos Señores y señores Que usted va caminando por ahí Le da una pata a una piedra Ah, un canto de caja Que usted ve Y cuando usted lo mira bien Es una vacuna Señoras y señores Ah, como No sea No sea bruto Dios mío Cristo Abra la mente Abra la mente Abra la mente Coño El gobierno de este país Mire esto Vamos a leer la noticia Dice un ciudadano A yo En la tarde de hoy Una caja De cartón con vacuna Y las personas Están diciendo No, porque esas vacunas No tenían nada Rápido Los doctores Allá en Morovi El municipio de Morovi No, si eso no tenía nada Señores La persona acudió Al cuartel Y efectivamente Ah, el secretario de salud Ah, Carlos Mellado Afirmó Señoras y señores Que sí Que en efecto Habían 22 vacunas Dos jeringuillas Y 22 vacunas Dice él que estaba Bien Pero que bien molesto Supuesto y alegadamente Y que estaba Y que bien molesto Vamos a ver El videito que le tenemos Del ciudadano Él explicando Cómo es que Señores 22 seres humanos 22 ancianos En este país Se pudieron haber puesto La vacuna Vamos a ver Por acá el video Del ciudadano Señoras y señores Cuando encuentra La caja de vacunas Allá en Morovis Dámela ahí play a ese video Tira para adelante De Morovis Un ciudadano Halló una caja En el interior De esa caja Se encontraba Una neverita De phone Y al interior A su vez Había una caja Con dos Frasquitos Llenos De vacuna Identificada Y la vacuna De Moderna Esto se dio En el barrio En el barrio Barahona Y como bien dije Eran vacunas De Moderna En esta caja También habían Jeringuillas En su interior Y la policía municipal Y la oficina De inspectores Del departamento De salud Son quienes Se encuentran Investigando Este hallazgo Este ciudadano Llegó hasta aquí Hasta el cuartel Municipal A traer Esa caja El cuartel municipal Y su comisionado Se comunicó Con la alcaldesa Carmen Maldonado Que es la información Que tenemos hasta el momento Y así a su vez Carmen Maldonado Se comunicó Con Iris Caldona La subsecretaria Del departamento De salud Quien notificó Este hallazgo Y de inmediato Se movilizaron Hasta acá Hasta este pueblo De la montaña Para continuar Con esta investigación Al momento No hemos tenido acceso A estas vacunas Pero ustedes Están viendo En las imágenes Estas fotos De este hallazgo En el interior Del cuartel municipal Es que se encuentran Trabajando Los inspectores Y el policía A cargo De esta investigación Sobre esta vacuna En momentos En que se han dado Decenas de controversias Referente a la posibilidad De vacunar A nuestros adultos mayores También Noticentro Obtuvo información Que en estas vacunas Se estaban transportando En este vehículo Que ustedes ven A mis espaldas Color negro Camino A un centro De envejecientes Acá en la zona Y que al parecer El baúl Se abrió Y esta es La versión Que se ha dado Sobre este hallazgo Al parecer No se habían quedado Damele pausa ahí Señoras y señores Damele pausa ahí Señores Ya usted escuchó Que supuesta Y alegadamente El baúl Y que se quedó abierto Señoras y señores Y esa vacuna Ponme las vacunas ahí La foto Esa vacuna Una cajita Con font Supuesta y alegadamente Y que se cayó al piso Señoras y señores Y no las encontraron Ni fueron a buscarlas Quiere decir Que señores y señores No sabían Esos condenados Ni cuántas vacunas tenían Y esos ancianos Allá Ya usted sabe Que se quedaron Sin su vacuna Y yo quiero Regrésame por acá Regrésame por acá Porque yo tengo Algo que decir Mire yo le voy a decir A usted una cosa En este país Señoras y señores En este país Hubieron Varias personas Que se vacunaron Antes de tiempo Y yo no las voy a mencionar Aquí No les tocaba el turno Y yo lo hablé Aquí en este programa Y se vacunaron O sea que Allá en los municipios De grandes De este país Los colaron A quienes no tenían Que colar Y cuando llegaron Esas vacunas Yo pregunté En las redes sociales ¿Qué ustedes creen Que irá a pasar Con estas vacunas Y cuál será El próximo chanchú Y la gente me dijo No don Goyo Usted lo que le pasa Es que usted está Usted es un populete Usted es un independentista Lo que sea que me dijeron Pero mire Ya usted ve ahí 22 vacunas Señoras y señores Esto es una falta De respeto Una falta de consideración A los ancianos De este país Que la mayoría De ellos Se fastidiaron Ni tan siquiera Retiro Tiene aquel Que trabajó Y le juegan Con el retiro Y le juegan Con el seguro De la madre El diablo Y ni seguridad Pueden proveerle A los ancianos De este país Y a veces Se condenó Una guagua Y se le abrió El baúl Y ahí Que se chave Olvídate No Cuántas llegaron Ahí no sé Olvídate Las que sean Señores Una falta de respeto Consideración Esas vacunas Vienen de allá De los Estados Unidos Contadas Hay personas Que se quieren vacunar Ya Porque este COVID Supuestamente Los números Están bajando Pero eso sigue Y sigue Esto es una falta De respeto Y también Escúcheme bien Una cosa Que hay unas doñitas Por ahí Unas doñitas Que esas doñitas No les importan Ni los chavos Ni nada Lo que quieren Es que le den La vacuna Ni los chavos Del púa Quieren Mira Ahí tienen Esa condena De Sonja Ya usted ve Que lo que quiere Es un puyazo Ay Aquí tirando Las vacunas Por ahí Usted va caminando Y se encuentra Una vacuna Tiene toda una falta De respeto Vamos a seguir Porque es que Me sacan Por el techo Me sacan Por el techo Tíralo al medio Don Goyo Tíralo al medio Bueno Vamos para allá Señores Bueno Clase Bochinche Clase Bochinche Se ha formado Señores Señores Con la ex Candidata Y la ex Presidenta Y la fundadora Del movimiento Victoria Ciudadana Alexandra Lugaro Señores Esto es una cosa Increíble Yo de verdad Que me he quedado Estutefacto Con esto que ha sucedido Y yo se lo dije A ustedes Que Alexandra Lugaro Se estaba retirando Pero era un retiro Ahí como Ah como Mediomongo Señores Porque ya se había Hablado de que Venía por ahí Por donde salió El disparo Señores Salió por una Corporación Sin fines De una organización Sin fines De lucro Por Puerto Rico Señores Señores Donde ese individuo Que ustedes ven ahí Ese individuo Relacionado Pómalo nuevamente Ahí Vamos a ponerlo Nuevamente La foto Del individuo Mírenlo ahí Ese individuo Señores Relacionado A Edwin Miranda El COI Allá A Ricky Rosselló Señores Señores Y vínculos Por todos lados Una organización Que genera Sobre 37 millones De dólares Una organización Que recibe La mayor parte De su ingreso Es federal Ah Señoras y señores Y allí cayó Alexandra Lugaro Y ya Olvídese Hasta el mismo Partido Que ella Fundó Señores Escúcheme bien Hasta el mismo Partido Que ella Fundó Le dio De codo Y tenemos La evidencia Aquí Y también Tenemos los Videos Para mostrarle ¿Verdad? A Manuel Natal Porque supuestamente Manuel Natal Había Había hablado Sobre este individuo Sus vínculos Con Edwin Miranda Mire Ahí le dieron La bienvenida A el señor Ese como se llama John Bernard Shaw Que se llama El presidente Ejecutivo De esa corporación Le da la bienvenida Ahí a Alexandra Lugaro El grupo Ella es la directora Ejecutiva Del centro De innovación Estratégica Que se yo Que diablo Es eso Pero ya le dieron La bienvenida Y se va a meter Un billete Obviamente Nadie le va a exigir A Alexandra Lugaro Que se meta en ese billete Señores La gente está bien Pero que bien Endiablar Empezando por los De sus partidos Yo aquí No le había tirado Fango A Alexandra Lugaro Yo simplemente Le dije a Alexandra Lugaro Que se retirara Con dignidad Porque ella estaba Afectando su partido Y yo había dicho También que eso De gobernadora Para ella Eso era un capricho Porque ella Muy bien Si quería que su partido Echara para adelante Se echaba a ella Para atrás Para darle Pero no Ella quería A top pantalón Ser la top pantaleta Ser la gobernadora De ese partido Y lo que pasó Inclusiva a Manuel Natal Que tenía Antes de Manuel Natal Correr para la alcaldía Y hacer toda la perreta Que hizo Con esto de la alcaldía De San Juan A Manuel Natal Tenía la opinión Positiva De gran sector De Puerto Rico Pero también Se fue a pique Y ahora más Porque Manuel Natal Le dice Que le desea Lo mejor En esta nueva etapa Habiendo él Hablado De ese individuo Vamos a ver Si le puedo Conseguir el video Pómalo ahí Si lo tienes El video Si no Damele pausa Ese video Vamos a ver Si lo podemos Poner por acá El video Si lo tenemos Ese es un video De Daddy Yankee Vamos a ver Si lo podemos Poner por aquí Rapidito Para que usted Lo pueda ver El video De Manuel Natal Ese mismo Pómalo ahí Y damele play Miren esto Miren Súbeme el volumen Señores Este es Manuel Natal Hace unos años Ah Señoras y señores Hablando sobre Este individuo A quien hoy Ah Le da la bienvenida Alexandra Lugaro Y la pregunta Aquí Señoras y señores La pregunta ¿Dónde está El movimiento Victoria Ciudadana Y todo lo que se jaltó Hablando Tanto Manuel Natal Como Alexandra Lugaro ¿Dónde están ellos Hoy? Ah Que tanto Que se jaltaron Criticando Que sea Ricky Rosselló Ah Allí está trabajando Ahora Alexandra Lugaro Para Annie Mayor Quien fue Asesora De Luis Fortuño Que me contesten Que me contesten Esa pregunta Dame el like Para que usted vea El video Miren Dame el like El botín De 25 millones De dólares anuales Para promocionar A Puerto Rico Hay dos personas Ya Con vínculos directos Con el publicista Del gobernador Ricardo Rosselló El señor Ángel Miranda Uno El señor John Borjo Señores Ahí tienen El señor John Borjo Ese Señoras y señores Ese condenado Que está ahí Es el que le está dando Otra voz Es el jefe Hoy de Alexandra Lugaro Y en ese momento Manuel Natal Le estaba diciendo Que era un chanchullero Vámonos nuevamente Para atrás Para ver Que es lo que está pasando Con las lealtades Supuestas y alegadamente Al pueblo De Puerto Rico Que tanto se jaltaron Hablando Y que tanto Engatusaron A un pueblo Porque habían Un montón De personas Y ancianos Que le dieron Su palabra Porque supuestamente Ellos representaban Un cambio Cambio de que Maldita Seca El señor El señor John Borjo Quien Antes de ser Nombrado A la junta Del Diego Estaba promocionando Un estudio De la economía Del viajero Que ahora Será parte De la junta De directores De la corporación Que va a traer 25 millones Para hacer publicidad Del gobierno De Puerto Rico Y la pregunta Que yo le hago A todos Y cada uno De ustedes ¿A quién Usted cree Que le van a dar Esos 25 millones Para que promocionen Al gobierno De Puerto Rico Al gobierno De Puerto Rico Ya usted sabe Que es Alexandra Lugaro Condenado ¿A quién más Se los van a dar Si no es a ella? ¿Qué retroceso? Son unos Putos dinosaurios Eso es así Eso así Lo son Y empezando Por Manuel Natal Y Alexandra Lugaro Señores Los he bajado De un pedestal Yo tenía fe Y esperanza De que este pueblo ¿Verdad? Tuviera algo Mire ahí Usted ve a Manuel Natal Dándole ¿Verdad? Dándole Deseándole El mayor De los éxitos A Alexandra Lugaro Ahí el movimiento Victoria Ciudad En el día de hoy Hace un comunicado De prensa Donde la presidenta Licenciada Ana Irma Rivera La Sen Dice Que la licenciada Alexandra Lugaro Fue una parte importante ¿Verdad? De todo este movimiento Pero Se desligan de ella Y del trabajo Y de la madre del diablo Para que usted lo sepa Señora y señores Vamos a verla Vamos a ir Vamos a ir a esa página Esa página web Para que usted vea Como rápido Han enganchado Alexandra Lugaro Ah usted sabe Que estas organizaciones Sin fines de lucro Mire eso es un truco Ah no todas Obviamente Pero estas organizaciones Mírenlo ahí Mire Eh Estas organizaciones Sin fines de lucro Señores Los presidentes De estas corporaciones O estas organizaciones Pueden cobrar millones De dólares fácilmente Ah Sin problema ninguno Mire Aquí está Mire Alexandra Lugaro Lanza Centro de Innovación Estratégica Bajo liderazgo De Alexandra Lugaro Mire Ya ya está aquí En portada ¿Verdad? Ya la pusieron ya aquí Le dieron su ¿Verdad? Usted va a entrar a la página De esa organización Que yo no sé Qué diablos hace Se supone que por ahí Está la foto de ella De Alexandra Lugaro Pero esa es la página ¿Verdad? De Foundation Eh Of Puerto Rico Mire Y ahí está la cosita Que done hoy Done dinero Señoras y señores Alexandra Lugaro Usted sabe Que estuvo envuelta En todo este revolú ¿Verdad? De la 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 Tuvo fondos ¿Verdad? De educativo De educación Así que Ya usted sabe Señoras y señores Alexandra Lugaro Y Manuel Natal Suicidio político Ah Y ya olvídese Ya salimos de esos dos Condenados Porque ya usted sabe Que se metió En tremendo revolú Alexandra Lugaro Vamos a continuar Porque olvídese Vamos a continuar ¿Qué pasó? Esas lealtades Quedaron atrás ¿Eso es así? Oh ¿En serio? Eh Eso es así En serio Condenados En serio Bromeando Pero en serio Bien en diablao Señores y señores Bien pero que bien En diablao Vamos a regresar Por acá Señores y señores Vamos a regresar Por acá Óyeme Les dejo saber a todos Que estoy haciendo Un sorteo Antes de pasar Al bochincha Voy a estar Sorteando una camisa En el día de hoy Para todos aquellos Que comentaron En el video El pasado Viernes Señores y señores Óyeme Siguen los rumores Sobre la Comai Que se acerca Ya la Comai Regresa este próximo lunes A las 5 y 55 A través de Tele11 Y ya usted sabe Que venimos este viernes Con una cobertura especial Todos los canales Y verdad A ver si la pegamos Y quién va a estar allí Mire esto Señores Esto lo estuvimos hablando La semana pasada ¿Quién va a ser El coanimador De la Comai? Señores y señores Usted sabe aquí Que venimos trackeando La Comai desde noviembre ¿Quién va a ser Ese coanimador? Aquí yo hablé Sobre diferentes personas Hablé sobre Rocky The Kid Pero ya yo le había dicho Que Rocky The Kid No iba a estar ahí Con la Comai Héctor Travieso Se habla de él Vengo ella mismo Con rumores ¿Verdad? Sobre eso Jan Ruiz También se menciona Rumores Nada hasta el momento Es cierto Quiero tomarme un tiempo Para hablar sobre Ese individuo Que usted ve ahí Señores Walo HD Yo he tratado aquí El hijo de Doña Provi ¿Verdad? Es una acción chancleta Para los que no saben Quién es Walo Muchas personas ¿Verdad? Preguntando ¿Quién es Walo HD? Pues mire Walo produjo Unos programas ¿Verdad? De la Comai Estuvo hace unos años Con la Comai Ha estado en todos los medios Habido y por haberla Trabajado con Marcano Lleva muchísimos años En la radio ¿Verdad? Todo el que Todo el locutor Conoce a Walo HD Y su trayectoria Ahora bien Walo HD Tiene un canal de YouTube ¿Verdad? Que lleva mucho tiempo ¿Verdad? Hace la sátira política Yo lo he tenido aquí ¿Verdad? Para los que no saben Walo es hijo mío ¿Verdad? Yo no soy Walo HD Por si acaso La gente dice que yo soy Walo No soy Walo Pero yo lo he tenido aquí Pero óyeme Yo he hablado Le he escrito a Walo De diferentes maneras Hasta con su mamá Hasta con Doña Provi Pero el condenado de Walo No me contesta Yo lo que puedo pensar Y voy aquí a disparatear Señoras y señores Yo pienso Que Walo no necesariamente Va a ser la contrafigura De la Comay Pero si Walo Está cocinándose algo Ese condenado Algo se está cocinando Y pudiese muy bien ser Y estoy yo aquí Mire Estoy de embustero Y usted sabe Porque yo disparateo Disparateo siempre Pues yo pudiese pensar Que como la Comay Viene antes de jugando Pelotadura Walo HD Óyeme Y si no lo ha hecho La Comay Que lo piense Una sección De sátira política En el programa de la Comay Me resultaría a mí ¿Verdad? Más lógico Pensar que eso sea Lo que le esté sucediendo Con Walo Y está Obviamente Preparándose para ese programa Tal vez Tal vez pueda llegar También al programa De jugando pelotadura Cualquiera de los dos ¿Verdad? Pero contrafigura de la Comay Lo dudo mucho Pero tal vez sí ¿Verdad? Algún programa de televisión Porque no se sabe de Walo Por ningún lado Yo Trato de escribirle Porque pienso Que le puede suceder Algo ¿Verdad? De salud Que algo le haya pasado Obviamente Ya nos hubiesen dicho ¿Verdad? Sobre Walo Así que Walo Si me estás viendo condenado Por lo menos Déjale saber a tu gente A tu gente que te quiere ¿Verdad? Aquí está Mira el papi tigre ¿Verdad? Que te quiere muchísimo Ese condenado Entre otros Quieren saber de ti Lo único que a mí Pudiese excusar a Walo Es que Walo Esté cocinando algo Con la Comay O con Tele11 O algún programa Que le esté colaborando Así que Walo Si me estás escuchando Comunícate por favor Porque están Miren Pendiente a ti Ok vamos para allá Mira Rechado Se habla de rumores El Jady Me suena mucho El Jady Ya que él ya está En Univision Pero también obviamente Está haciendo un programa Con Charimán Rivera Y Jessica Serrano La esposa De Rocky The Kid ¿Verdad? Ali Warrington Hasta Frankie Jay Obviamente yo aquí Hablé con Frankie Jay Dije que ya Él no va Señores y señores Pero escúcheme bien Escuche los rumores Que se han incrementado ¿Verdad? Y pueden ser fuertes Señores y señores Pueden ser fuertes Estos rumores Mire esto Se habla De usted sabe Que la Comay ¿Verdad? Sigue con su conteo Regresivo ¿Verdad? Para su regreso Que es la ¿Verdad? Este próximo lunes Pero quiero mostrar La foto Que salió En el día de hoy Mire Estas fotos Me enviaron Una foto De Jan Ruiz Quien ya usted sabe Que dejó el programa El bollete ¿Verdad? En la radio Señores Sin nada Sin encomendarse A nadie Jan Ruiz Renuncia A ese programa El bollete En las tardes Habiendo comenzado Había comenzado Ha estado una semana Nada más Misteriosamente Renuncia Pues mire Ahí en esa foto Se ve Que quien está dando Like A todas las publicaciones De la Comay Quien la está siguiendo ¿Quién es? Señores Es nada más Y nada menos Que Jan Ruiz De la noche a la mañana Jan Ruiz Está siguiendo Jan Ruiz Radio Así que usted lo consigue En las redes sociales De la noche a la mañana Está siguiendo A la Comay Que si es él Suena bastante fuerte El nombre de Jan Ruiz Yo aquí no voy a poner Mis manos en el fuego Porque usted sabe Que no la he pegado Últimamente Y mi bola Mire La que tengo Me está fallando Entonces señores Mire lo que ha salido En las redes sociales hoy Y no sé Me está mirado También tiene mucho sentido Sería bonito Señores señores Si esto sucediese Y hay una página Que se llama Ponce Noticias 24 7 Mire lo que publica Y digo que son ellos Porque fueron ellos Le doy el crédito Obviamente Pero que le quiero aclarar Que eso no fui yo Eso lo pusieron ellos Señores señores Dice que regresa Héctor Travieso Al programa de la Comay Obviamente Esta publicación Como la puede hacer Este Cualquier hijo de vecino No tiene ninguna fuente No cita ninguna fuente No son mis amigos De TV Boricua USA No es milicanjiano Señores señores Yo están diciendo Que supuestamente A solo 10 de comenzar Nuevamente El programa de la Comay Regresa Héctor Travieso A esa parte Si eso es cierto O no Señores señores Vaya usted a saber Pero mire Condenado Si es que no soy yo Y de donde diablo Salió ese condenado Esta cosa ahí Ese pájaro Es que eso no fui yo Eso lo dice la gente Por ahí Lo dice esa página Y de Ponce Que se ni que diablo Ponce noticia 24 7 Es lo que se dice Señoras y señores Bueno Vamos Vamos a lo que vinimos Entonces ¿Qué pasó? Suelte el chisme Mijo Bueno Voy ahora Este condenado Mire señores Una entrevista Olvíese Una entrevista Histórica Que le ha hecho El Molusco En su canal De Molusco TV Vaya que usted Para que usted la vea Completa Esa entrevista Aquí yo le voy a poner Un pedacito Nada más Señores señores Rocky The Kid Usted sabe que Rocky The Kid Entra en allá Para cuántos meses Duró Esto El Travieso Esto El Travieso No duró nada En enero de 2019 Comienza el programa De la Comay En Mega TV Y rápidamente Salen de Esto El Travieso Y entonces Le dan la bienvenida Acuérdense que Rocky The Kid ¿Verdad? Conocí a Esto El Travieso Conocí a Cobo Santa Rosa Pero él ni se imaginaba Que iba a estar ahí Iba a ser el reemplazo Del gran Héctor Travieso Y obviamente Ya él había trabajado Con Silvia Hernández Lo sé todo Y ahí pues Entonces Silvia Hernández Obviamente Más adelante También sale del programa Y dice Entonces entra Ricardo Veladio ¿Verdad? A quien le mandamos Un saludo Porque nos sigue Acá en el canal También Obviamente Ya Rocky The Kid Dejó saber Y mucha gente Me están diciendo Que no Que yo estaba mal Pues mire Rocky The Kid Dejó saber Y volvió a dejarlo saber En la entrevista Con el Molusco Que no va con la Comay ¿Quién va a ser el compañero? Él no lo deja saber Pero simplemente cuenta Qué fue lo que pasó Interioridades De su relación Con la Comay La gente dice Don Goyo Usted es el que va Con la Comay Quiero dejarle saber A todos Que yo no soy El que voy a estar Con la Comay Si la Comay Anuncia que soy yo Pues yo voy a ser El último en enterarme Ya usted sabe Como el cuernú Del barrio Y no dije Francis Rosa Bueno vamos a ver Parte de esa entrevista Señoras y señores Que le hace el Molusco ¿Verdad? Este condenado De Rocky The Kid Donde hablan De la Comay Hablan de Alexandra Lugaro Y hablan de Entonces la Comay Ahora Cuando salió Y que va para Tele11 Olvídese Una entrevista histórica Dame la iPlay Si no se escucha Me dejan saber Este Obviamente Tú has tenido Unos años Bien cargados En cuestión de trabajo Y específicamente Cuando arrancaste Con la Comay Quiero tocar esto Porque yo sé Que ese año Que estuviste ¿Cuánto tiempo Tuviste con la Comay? ¿Un año? Dos años Dos años Dos años Bueno Un año Y casi dos años Porque acuérdate que Héctor se fue Como a los tres meses Pero la primera pregunta ¿Te imaginaste en algún momento Ser contra figura De la Comay? Uno de los personajes Más polarizantes De la isla Verá La realidad es que Yo soy fanático De la Comay Siempre he sido fanático De la Comay Este Y siempre Yo trabajé En lo sé todo Que venía De productores De la Comay Cuando La Comay Se va de guapa Pues Hicimos muchas cosas Con el estilo De la Comay Y con la agresividad De trabajo De la Comay Yo me imaginaba Trabajando Haciendo Basilones en la calle O haciendo algo En el piso Pero no me imaginaba Sentado Al lado De la Comay Hice una entrevista Para una youtuber A Voz Latina Una semana antes Sin saber Que me iban A llamar Para eso Y yo dije Mi sueño Siempre ha sido Trabajar en la Comay En la producción Haciendo que No sé De talento Pero no Jamás me imaginaba Sentado Con la Comay No me lo imaginé No me lo Una vez Pues Parece que ya Héctor Estaba en las de irse Y cuando me llaman Pues Me pidieron Que fuera un día más Y hasta el viernes De esa semana Que me dijeron Que ahí nos enteramos En el aire Yo me enteré En el aire Que Héctor había renunciado Entonces Ahí pues Entonces la producción Me dice Cobo Santa Rosa Me dice Te voy a necesitar Desde el lunes Y yo pues Hay que arrelojar Porque yo no tenía Ni cuido Mi hermana bajaba De Fajardo A Guaynabo A cuidarme los nenes Para yo salir Para hacer la muñeca Para virar Este Que estaba Era un sacrificio Era un sacrificio Tu experiencia Ah no De la mejor experiencia De la televisión Que he tenido Realmente Porque Lo que Lo que yo hacía en la coma Es algo bien cómodo Para ti Para mí Pues tú y yo Somos improvisadores Tú y yo Somos un tipo Que podemos Trabajar sin libreto Y Y comentar De lo que haya En los primeros días Como me decía Vamos a hablar de esto Y el tercer día Le dije No me digas más libreto Yo reaccioné en el aire Yo me enteré en el aire Entonces era cabrón Porque Por ejemplo El domingo Saudí estaba en casa Con su esposo Y el otro día La coma Y quemaba Saudi Y la me dio cabrón Yo tenía que buscar La vuelta De como De como no lucir Que estaba a favor Tampoco estoy en contra Personas principales En la coma Y pues tengo que apoyarla Tú sabes Es muy difícil Es muy difícil Y Y quemaban Panas míos A cada rato Los panas míos Los quemaban Y yo A mí me dieron un fuego Un par de veces Ahí Yo casi siempre Trataba de defenderte Casi siempre Nunca Nunca Yo creo que No recuerdo A ver que era un vacilón Pero Yo entiendo tu trabajo Muchas de las cosas De tus pasadas Las he pasado yo Yo sé Casi todas No es que tú caíste solo Fue como que El destino te dejó Sí, sí El destino me llevó A ese descojón En mi vida Y Y sí Sí, sí Pero Bueno señores Esa es la primera parte Porque es bastante largo Voy a tratar de darle Un poco para el frente Después de que me enrede aquí ¿Verdad? Pero voy a poner la parte Del húgaro Y luego la parte De la despedida De Rocky The Kid Del programa Está buenísima Esta entrevista Vaya allá a ver En el canal de El Molusco TV A quien le doy un saludo Un abrazo ¿Verdad? Y si me dice Mire, quita eso de ahí Yo lo quito Cuando no Pues yo aquí Me robo todo Yo soy igual que él Él lo sabe Dame la ipad Es bien difícil Tú estar al lado De alguien Que está quemando Alguien que conoces ¿Cuál fue el momento Más incómodo En la coma Para ti Wow Este Lo de Saudi Lo de Saudi fue fuerte Porque Yo estaba estableciendo Una amistad Con Saudi Sí, porque Saudi Es amiga de tu esposa Bueno, Saudi y esposa Vivían juntas En un momento dado Eran panas De toda la vida Trabajaron juntas En un municipio agresivo O sea, son amigas Toda la vida Wow Entonces, pues Pues era cabrón Porque Imagínate Entonces Cuando hablaban De dando candela En aquel momento Estaba al aire Pues yo tenía Que hacer como que Uy, tú sabes Buscar la vuelta Porque tu esposa Trabajaba en andando Sí, era cabrón Era cabrón Pero nunca hubo Un problema en tu casa Por eso No, porque ella entiende Ella entiende Ya sabe que Que eso era así Incluso gente que me decía Tienes que manejarlo De no meterse en mucho lío Sí, porque eso está cabrón Tú eras competencia De tu esposa Sí En el mismo horario Lo más verdad Es que sacamos Los dos programas Que estaban compitiendo Del aire Los dos se fueron Los dejaron solos En aquel momento Desde Mega TV Los dos no movieron A las 3 de la tarde O a las 2 Ajá, a las 3 A las 3 2 y 55 Y dando candela Entonces no Con lo de la pandemia Eso pues ya Se diluyó todo el proyecto Y se quedó solamente Cobo Donde la hija de Alexandra Lugaro Se habló de que Se sexualizó La foto Entonces cogieron La foto de la hija De Rocky De Kitty Jessica Serrano Y le hicieron Exactamente lo mismo Señor, señor Esto fue un bochinche Bien, pero que bien Pero dame la reply Cuando ocurrió lo de Alexandra Lugaro Yo vi ese momento Lo vi bastante En redes sociales Lo leí Lo viví Y una de las cosas Que realmente No lograba entender Era cómo Si en aquel momento Estaban atacando A Cobo Santa Rosa Y Poliforte Atacaban a ti Porque eras El que estabas al lado Por en aquel momento Del caso De lo de la hija De Lugaro Y no necesariamente Esto fue Alexandra Lugaro La que lo hizo Pero yo no lograba entender Cómo personas Defendían Defendían a Lugaro En aquel momento Y me molestó mucho Porque si hay algo Que yo sé que tú eres Es que eres Muy buen padre Y donde quiera Que me he parado Y cuando me he tocado Defenderte Muchas veces Me encabrono contigo Full Muchas veces Hemos tenido Nuestras peleas internas Que Y nos tiramos Nuestras pendejas En el aire Pero Cuando se trata De la familia Ahí No importa Que yo pueda Estar molesto contigo O con quien sea No hay break ¿Entiendes? Y Cuando vi Que Estaban atacando A tu hija No lograba Entender Cómo Defiende Ese Lugaro Porque Ustedes Entendían Que Cobo O la Coma Y la atacó Y pues ya eso pasó Y toda la cosa Pero cómo entonces Defiendes posturas Atacando A la hija De Rocky Y Entonces Yo que sé Que Cómo tú eres Con tu hija Y con tu hijo Pero Molucos Yo tengo hijas Con las nenas Uno las suele cuidar más La clase pregunta Cuando yo veía Que vi el photo shoot Que hicieron Yo nunca te pregunté Cómo tú manejaste eso Mira Yo no estaba preparado Para eso Pero obviamente Cuando estaba bien Bien intenso Lo de la política Y Y lo del lugar Estaba bien intenso Yo venía A vivir esto Después de vivir Tantas cosas Que hemos tú y yo vivido De cómo manejar crisis Este Y nosotros hemos aprendido Que muchas de estas crisis Tú las ignoras A mí lo más que me afectó Fue ver Ver a mi esposa Afectada Mi esposa realmente Estaba afectada Por lo de la nena Porque Yo le tomé una foto A la nena Brincando a la piscina En traje baño Entonces pues Ah pero Rocky Puede tomarle una foto A la nena En traje baño Pero Manuel Natal No puede Con la nena Con las penitas abiertas Este Y obviamente pues Yo Yo sé Que Si yo me pongo Reverde En las redes sociales Va a ser Echarle fuego A A la leña O sea Y para apaciguar eso Por el beneficio De mi familia Por el beneficio De la nena Pues yo dije Cómo yo limito Este fuego Pues Quedándome engañado Y aguantando Como un cabrón Bueno señores Esa es la parte Que habla de Alexandra Lógaro Y su hija Vamos a ver Si le podemos Dar para el frente Y encontrar la parte final Que quiero mostrarle Sobre ahora La coma Y Tele 11 Y el por qué Él no va para allá Para ¿Verdad? Tele 11 Con la coma Y vuelve a repetir Lo que ya hemos puesto Pero quiero que lo escuchen De su boca Porque usted sabe Que yo a mí No tengo casi credibilidad Damele para el frente Aguantarme Fue lo más que pude hacer Si me dolió Bien cabrón Porque la nena O una respuesta O una respuesta De una respuesta Y todo Ella escribió Una carta En inglés Y toda la compañía Y después El tipo Mira que eso Fue una confusión Y no todo es como Nosotros lo hemos aprendido Nos hemos tenido Muchos problemas Pero ya quizás Mi nena Cuando tenga La edad de manejar Sus redes Las va a manejar Mejor que nosotros Adolescencia Tuve varios problemas Con él Pero Normal Del niño Uno puede estar Encima de un 24-7 Uno tiene que criar A los hijos Para que realmente Cuando tú no estés Ellos se comporten Si, si, si Mi trabajo es el jodedor Exacto Pero lo bueno De nosotros Que nosotros Sabemos bajar Cuando nos cansamos Baja Señores Le estoy dando aquí Para el frente Aquí en vivo Porque no sé exactamente Donde es que está hablando Aquí de la salida De Rocky De Megatech Vamos a seguir Escuchando por acá Yo era de los que Cuando ya cerró Ese último programa De Megatech Que dijo que volvía Con los Terminator How to be back Y toda la cosa Va Sí Como regresa ¿Sabes no? Cuando veo que Entonces va para Tele11 Que anuncia Que Tele11 Que Univision Obviamente la vendieron Ahora es Tele11 De nuevo Llegué a pensar Que tú ibas a ser El animador Yo pregunto ¿Tú ibas a ser El animador De Cobo? Sí Yo iba a ser El animador ¿Y qué pasó? Obviamente pues En mi contrato de radio Hay una cláusula Que dice Que cada vez que yo Va a firmar un contrato O un compromiso Con un cliente O con un competidor Directo o indirecto Tengo que notificarle A la compañía Obviamente Como para Tele11 Y SBS tiene Mega TV Yo pedí A Raúl Le pedí a Alex Alemán Albert Rodríguez La oportunidad Les vendí Lo positivo De yo estar allá Que es una publicidad Indirecta Para el programa de radio Se le ofreció Se le ofreció anuncios De radio Dentro del programa De la Comay Bueno vamos a dejarlo Hasta ahí Pero no La entrevista Señores Larguísima Pero igual Interesante De Rocky The Key Vuelve Dejar saber Que mire No va para ningún lugar Señores y señores No va Con la Comay Hasta el momento Quien va a reemplazar ¿Verdad? Rocky The Key Quien va a estar ahí No sabemos Señores Sigue siendo ¿Verdad? Un misterio Quien va a ser El coanimador De la Comay Pero aquí Vamos a estar ¿Verdad? Trayéndole a ustedes Lo último ¿Verdad? Y todos los bochinchos Todas las investigaciones Que nosotros hagamos Referente a ese tema Vamos a regresar Por acá Porque tenemos Señores y señores Vamos a ver Si podemos De aquí Vamos a pasar Al sorteo De Don Goyo Luego vamos a pasar Al bochinchada Todos aquellos Que me están viendo Déjame pasar por acá ¿Verdad? A todos aquellos Que me están viendo Oye Me les recuerdo A todos Gracias por estar aquí Oye Me suscríbase A este canal De bochinches Olvídese Cosas que usted ya sabe Bochinches reciclados Cositas que yo me robo Por ahí Olvídese Yo se las traigo a ustedes Miren Arroya Bichuela Don Goyo Oficial Esa es mi página ¿Verdad? De Facebook Para todos ustedes Para que me sigan ahí Olvídese Ahí me escribe Olvídese Hasta el messenger De ese tengo Vamos a pasar Señores y señores Voy a pasar ahora aquí Vamos a ver si tenemos El sorteo de ese listo Mírenlo ahí Señores El sorteo de Facebook No lo vamos a poder hacer Por alguna extraña razón Se frisola ahí Pero tenemos En Facebook Ponle ahí Ponmele ahí el redoble ¿Verdad? Para Facebook Así no lo podamos enseñar Vamos a enseñar El de YouTube ¿Verdad? Pero el de Facebook Lo vamos a enseñar Ponme ahí un redoble Mira ahí está Oye El ganador De la camisa De Don Goyo En Facebook Se llama Antonia Díaz Así que esa condenada De Antonia Díaz Mira condenada Este Escríbenos ¿Verdad? La dirección Al email Que te vamos a poner A continuación O tú sabes Donde conseguirnos ¿Verdad? Usted nos escribe Y olvídese Vamos a hacer llegar Esa camisa En estos momentos Voy a ¿Verdad? Voy a pasar Déjame por acá ponerlo Y le voy a dar acá Esto es para YouTube ¿Verdad? Vamos a darle por ahí El redoble Y le damos por ahí A ver ¿Quién sale ahí? Mire Ahí va a aparecer ahora El ganador Señoras y señores De YouTube Mire Y ese Y el ganador Lo es Dámela ahí Un aplauso A Luis Baez Señoras y señores Póngmela ahí Tíramela ahí El confeti Luis Baez dice Espero que sea Héctor Travieso Porque es el mejor Mira para allá Se ha condenado El viernes Lo que ha dicho Sabrá Dios Si es Héctor Travieso Usted se imagina Así que Luis Baez Está viendo otra vez De YouTube Condenado Conéctate aquí Con Don Goyo Ah para nosotros Enviarte esa camisa Igual a Antonia Díaz Así que vamos Al bochinchar Señores y señores ¿Qué pasó? Chico Chichar Brother Vamos para acá Para el bochinchar Brother Óyeme Vamos para allá Ese internet Mire Ese internet Está malísimo Pero olvídese Así hicimos el programa Para que usted vea ¿Verdad? Como hacemos las cosas Aquí El internet Está Olvídese Hay que Hay que hacer una mejora A ese internet Pero olvídese Mire Esto Usted me Esas 2200 personas Que me están viendo A través de YouTube Escúcheme tú una cosa ¿Qué es eso de bochinchar? Esta es mi sección Lo único que yo tengo aquí Exclusivo Usted me escribe Ahora mismo Usted me está viendo en vivo Y yo lo voy a saludar Es más Escríbeme ahí Quiero que me escriban En YouTube Este es Goyo Esta es la primera vez Que yo entro a tu canal Y aquí me voy a quedar Quiero que me lo escribas ahora El que me escriba Se lo voy a saludar Ahora mismo Escríbeme ahí Goyo Soy nuevo Ahora mismo aquí Excepto el 613 Eta Ese condenado Que lleva siendo nuevo Hace tres años Usted me escribe Mira Don Goyo Soy nuevo aquí Salúdeme Yo saludo a todo el mundo ¿Verdad? Olvídese Que me escribe Se los saludo Con mucho cariño Óyeme Zoraida Lizardi Haggon Jim Gordon Desde Tampa De Chick Mil Un saludito Evelyn Pérez Un saludito Joana Rivera Güepa Don Goyo Desde PA Saludito ahí A Luis Ojeda Saludo a mi panal Lástima que Rocky Eso es así Rocky estaba haciendo Se ganó mi cariño Rocky de aquí Eso es así Me da mucha lástima Que no te despeguen A mi hijo Mili Música Rodríguez El que viene Don Francisco Miren no vacilen Que Don Francisco Todavía le quedan ¿Verdad? Varios recortitos Ese condenado Efraín García Ah Gumer Alicea Un saludito Goyo Soy nuevo de Luquillo Dice Mohan Ice Dice que es nuevo de Luquillo Félix Bermúdez Dice Hola Goyo Soy viejo Miren ese condenado Tremendo el chiste Me gustó Güey la gente Un saludito Jimmy Condenado Tú no eres Ningún nuevo Pero te quiero Tú sabes que te quiero Juanita Montañez Condenado Un saludito Jesús Salas Dice Soy nuevo Pues Jesús Un saludito DJ Funky Dice Soy viejo aquí Serás viejo aquí En tu casa Condenado Ah Dice Carapasa Mira ese le está hablando A quien no me estará hablando A mí ¿Verdad? Dice En serio Don Goyo Dice Félix Bermúdez Ese condenado No sé qué es lo que le pasa Él va con la coma Y es Colibrí Óyeme A Colibrí Lo han parado la policía A Colibrí Daniel Malbete Del 2019 Ese condenado ¿Cómo lo estará pasando? Colibrí debe estar bien viejo Señores y señores Bien pero que bien viejo Un saludito Óyeme A XJ022 Desde Chicago Brian González El toque boricua Primera vez Y aquí me quedo Dice este condenado Desde Boston El toque boricua Sabes qué Mira te quiero condenado Anadel Rivera Soy nueva Dice ahí Un saludito Anadel William Mora José Olebrón Ese condenado Si no te saludo Mira no me voy de aquí Agustín Botch Oye me sepa usted Que yo los saludo A todos Todos los días Los saludo aquí Cada vez que hay un programa Lunes, miércoles y viernes A las 8 de la noche Estoy aquí Y ya usted sabe Que también empiezo A las 8 y 30 Si se me pasa la hora Voy a pasar con mi gente De Facebook Oye me escríbame en Facebook Que también Está la cosa encendida En Facebook Escríbame Goyo soy nuevo Y aquí me voy a quedar En esta paginita Porque me gusta Y le di compartir También Espérate De ver quién tengo por aquí Se me fue el chat Ahí se fue el chat Oye me se me ha ido El chat Acá de Facebook Espérate Se fue el chat De Facebook Miren No lo puedo ver aquí Déjame ver si lo Pásame por acá Eso acá A ver si lo puedo Espérate Déjame un segundito Que yo los saludo por acá Usted no se preocupe Que parece que se fue Déjame verificar por acá A ver si los puedo saludar Por acá No se preocupe Voy a poner el de YouTube Pero voy a saludar A mi gente de Facebook Que déjame ver si los puedo ver Por acá Porque al parecer en pantalla No me están apareciendo Ok Usted siga me escribiendo En Facebook Yo voy a pasar a YouTube ¿Verdad? Pero voy a saludar A mi gente de Facebook Ok Tengo a Nancy Ortiz Desde ¿Verdad? En Facebook María Sánchez Dice Soy nuevo Y me voy Para el Molusco Chat Mira ese condenado Ramón González Que se va Para el Molusco Chat Dice Don Goyo Yo soy ganador De una camisa De una taza Condenado Te quiero Desde Sidra Tan pronto Esto se ponga Aquí otra vez Yo paso aquí Porque parece Que algo pasó En Facebook Pero no se preocupen Ustedes Que yo tan pronto Pueda Voy por allá Voy por aquí Pedro Eric Torre Dice Mira condenado Soy nuevo Saludos en vivo Rebeca Vera Dice Soy nueva Óyeme Veía el video grabado Rebeca Gracias por estar aquí ¿Verdad? A Nancy Ortiz Su familia La Florida Central Antonia Díaz Dice Saludos Antonia Condenado Ganaste Dice Jack Colón Colón Seis viejo Y me ganó Una camisa Condenado Desde West Palm Beach Ah que ya la ganaste Ya se la ganó Mira eso es condenado Carlos Mendoza Un saludito A Javier Jiménez Le doy un saludito también Carmen Bermúdez Dice Quiero una camisa Eso bueno Hacemos un sorteo ya Vamos a ver si hacemos uno Pronto ¿Verdad? Goyo Tiramos un beso Condenado Condenado ¿Pero qué es eso? ¿Qué te pasa a ti? Miren que tirando besos Eso no viene Mira No viene en cajita de colores Condenado Pero te quiero Le digo que te quiero María Ayala Dice José Bravo Soy nuevo Gracias José Por estar aquí Espero verte nuevamente Este próximo viernes ¿Qué pasa Goyito? Que llegue la Comay Porque ya que tú no me saludas Dice Jeremías O Jeremías Dice Espérate Dice aquí ¿Qué le pasa a este condenado? De Luis del Valle Dice Soy nuevo Dice Pitbull y Alexis del Valle De Springfield ¿Qué es lo que está pasando por ahí? Vamos a seguir por aquí A ver qué es lo que está pasando ¿Verdad? Con mi gente de Facebook Esta transmisión Como que se trancó Ahí Yo no sé qué pasó Pudo haber sido ¿Verdad? Al internet Pero nada Yo voy a seguir por acá A ver si esto Esto me ¿Verdad? Me sigue las instrucciones Porque Esto se trancó aquí completamente Vamos a Vamos a ver si podemos regresar por acá Porque se ha trancado todo aquí ¿Sabes? Miren Vamos a ver si puedo regresar por acá Y me veo Si me veo es un milagro ¿Verdad? Déjame verla Tú me escuchas allá ¿Verdad? ¿Me escuchas allá? Sí, pero mira No Ok, déjame verla Ahí estoy Pero no estoy ahí en pantalla Bueno, no aparezco ahí en pantalla Vamos a ver qué es lo que está pasando Bueno, voy a tumbar la transmisión ¿Verdad? Porque